El analista político José Dávila manifestó que el gobierno está muy interesado en dividir el voto de la oposición con la aparición de grupos políticos. Está muy satisfecho que estén surgiendo grupos y grupos, frentes y frentes, y eso naturalmente va a favorecer. Ahí es donde verdaderamente los opositores, sinceros, francos, apoyados por el pueblo, los estudiantes, los campesinos, los empresarios que están en posiciones clarísimas para superar esta situación deben unirse y tratar de lograr la unidad por medio de una coalición nacional o otro frente y que esa sea la oposición verdadera. Lamentablemente esos procesos no son fáciles, pero aquí se trata de buscar unas reformas profundas, cambio de autoridades electorales, por supuesto de magistrado, nueva forma de contar el voto, depurar el padrón electoral, observación nacional e internacional masiva. Si no hay esas condiciones, ni siquiera se puede ir a las elecciones, porque ya se ve claro el gobierno por dónde va, a querer dar unas reformas cosméticas y a dividir el voto, ¿para qué? Para seguir en el poder. Dávila agrega que la lucha ahorita es que hayan reformas electorales. Esta presión por la reforma, aliarse con la comunidad internacional que está apoyando la reforma y las elecciones libres y trabajar en ese proceso y una vez lograda esa reforma, ver qué se logró, qué no se logró, entonces ahí va a venir surgiendo la necesidad de ir pensando en las fórmulas presidenciales, por ejemplo, de la oposición. Eso sí, cuando llegue ese momento, debería ser una sola la fórmula de la verdadera oposición, porque Ortega va a querer que haya el poco candidato, pero si hay un candidato que hace el polo con Ortega, que es el posible candidato de ellos, o sea, que polariza, no importa que hayan otros candidatos. Entonces, ahí es donde la oposición va a buscar a su candidato que tenga respeto, que tenga trayectoria, que lo apoye el pueblo, que lo apoyen los estudiantes.